Dice el refrán que la variedad está al gusto. Para gustos, los colores. Bingo. El mundo está lleno de tonos y matices. Ser diversos nos hace más fuertes. Ya te digo. Bueno. En Telefónica trabajamos para hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas. Y para lograrlo, promovemos que nuestra compañía sea diversa e inclusiva. Porque la diversidad es fuente de talento. Yo soy de ciberseguridad. Yo también. Yo soy de innovación. Yo también. Garantizamos espacios seguros, donde todo el mundo se sienta libre para ser uno mismo y hablar con naturalidad. Porque las etiquetas... ¿Etiquetas? ¿Qué etiquetas? Exacto. Lo que nos define son nuestras capacidades y habilidades. Yo soy de red. Yo también. Yo soy del servicio de prevención de riesgo y laboral. Yo también. En definitiva, creemos que el talento es lo único que importa. Talento sin más. En Telefónica valoramos a nuestras personas por su talento, por su potencial. Y ponemos el foco en sus capacidades. Y trabajamos para generar entornos donde puedan dar lo mejor de sí mismas. Y lo hacemos porque necesitamos contar con el mejor talento. Un talento sin etiquetas. En definitiva, creemos que el talento de nuestras personas es lo único que importa. Por eso, en Telefónica nos hemos comprometido con duplicar el número de empleados con discapacidad a nivel global en los próximos dos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!